En la zona citrícola de Nuevo León, municipio de Montemorelos, vea usted el tamaño del granizo que cayó esta tarde de lunes. En un momento le vamos a presentar la imagen. Se presentaron chubascos, fuertes vientos y una granizada. En algunos puntos el tamaño del hielo fue considerable, vamos, del tamaño de una moneda de 10 pesos. No se reportan personas lesionadas, no se reportan daños en viviendas. Los fenómenos climatológicos que comenzaron a darse hoy a partir de las 5 de la tarde se extendieron hasta después de las 7 de la tarde noche. Principalmente en los municipios de Allente, Montemorelos, General Terán y en menor escala en algunas zonas de Gualagüices, Nuevo León. No solamente en la zona citrícola, también en el municipio de Salinas, Victoria, Nuevo León. Aquí el momento de la granizada. El granizo, todo lo que da, miren, parecen palomitas. Pues sí, parecía palomitas el granizo que cayó esta tarde en Salinas, Victoria, Nuevo León.